Hola chicos, soy Glenn del Centro de Reparación CB de Sydney y miren el video de hoy, tenemos un Oppo Find X2 Neo, este modelo llegó con la pantalla rota, aquí está el técnico David. En arreglar y antes que nada si aún no estás suscrito a nuestro canal ya deja tú. Dale me gusta, dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre estés informado que publicamos un nuevo video aquí en nuestro canal, y este modelo en cuestión ya empezamos quitando el tapa trasera y como puedes ver tiene algunos pequeños detalles porque algunos smartphones tienen esta tapa trasera. Vidrio con este esmalte pintado en la parte Puede terminar siendo robado cuando va a desmantelar el dispositivo, por lo que este procedimiento es una especie de Normal en algunos modelos y ahora David para la prueba con la nueva pantalla, y este modelo no necesitamos desmontar para Completo para que podamos probar la pantalla, y este proceso que estamos haciendo en este momento es muy esencial y muy importante porque A partir de entonces, tendremos noticias si nuestro dispositivo tiene un posible defecto solo en la pantalla o si se trataba de otra cosa. Otro defecto así que aquí vamos, nuestro teléfono inteligente se encendió y presentó la versión de Android funcional del Corsa Verde. Hace algunas pruebas básicas como las pruebas de la cámara de Tati, etc., luego de estar seguros de que nuestro Martefone funciona correctamente, ahora procederemos al desmontaje completo de nuestro Declaro proceder ahora, quitaremos todos los conectores, incluida nuestra placa de subcarga que es Allí en la parte inferior no olvides quitar la parte de la bandeja de la tarjeta SIM y esa es nuestra nueva Contraportada pondremos una nueva en el teléfono inteligente de nuestro cliente para que tenga no solo una pantalla nueva sino también una Nueva cubierta trasera y esto hace que su teléfono inteligente vuelva a ser nuevo en ese momento David para la eliminación de la Pantalla que está dañada tiene un proceso muy delicado Proceso cuidadoso para que no te caigan esquirlas de vidrio en la cara, en los ojos también y sobre todo en los tuyos también Manos, por lo que David está usando un guante super grueso en una de sus manos, es esencial si tiene alguna Pedazo de vidrio afilado no corte ninguno de sus Y ahora en este Oppo Find X 2 Neo averiguaremos si será una solución rápida o no detrás de él no hay nada Demasiado solo una película grande que actúa como un amortiguador, veamos así entre la carcasa del dispositivo Y arriba y solo necesitas volver a colocarlo, y menos mal que algunas tiras adhesivas podrían ser eso Tal vez David lo reutilice en la imagen de proceso de Renan de nuestro modelo y todavía es bueno y funcional que necesitaremos Suma algunas partes que están mal, y aquí puedes ver que es una parte doblada en una de las esquinas del Nuestro smartphone usamos un mini molinillo para retirarlo en algunos modelos que tienen llanta B Dependiendo del impacto que tuvo el dispositivo puede presentar algunas deformidades en la carcasa es interesante que lo arregles En estas deformidades porque de lo contrario, cuando coloque la pantalla, será más susceptible a roturas, daños e incluso a hacer Deja de funcionar por completo por lo que siempre estar pendiente de los pequeños en ese momento después de la limpieza añadimos un Un poco de cola líquida y es muy esencial para que el lienzo de nuestro cliente quede perfectamente fijado cada vez Especial cuidado en los sectores del sensor de proximidad, y también en la cámara frontal también sin olvidar nuestro auricular que es Donde sale el sonido de David quita la película que viene sobre la nueva pantalla y en ese momento hacemos el Ajuste perfecto sin olvidar el ajuste y también el Nuevo que pasa por la pequeña abertura en la parte inferior de la carcasa de nuestro modelo y este modelo es un Un poco en mal estado digamos algunas marcas de pero no te preocupes no aguantará el rendimiento de nuestro smartphone Y seguirá funcionando perfectamente después de conectarnos nuevamente presionamos la tecla de encendido Y esperamos a que nuestro teléfono inteligente se reinicie Realizaremos unos procedimientos básicos antes del informe completo de nuestro modelo Y al final del mismo colocaremos nuestra contraportada y el Nuestro dispositivo volverá a funcionar incluyendo el cajón de chips en casa para que lo arreglen Llévelo al centro de Sidney repara David es el tipo que arreglará tu teléfono inteligente roto sin importar la marca que sea También repara iPhones azules y también Samsung El extra es la pantalla que se daño y solo por Daiverson vamos y cuarto y por fin cerramos de nuevo Nuestro teléfono inteligente y tuvo mucho éxito y si no puedes venir a Sidney y si no Interesados en salir de casa están muy ocupados pueden enviar su smartphone está dañado en el correo lo recibiremos lo arreglaremos Y se lo devolveremos tan pronto como esté listo allí en la comodidad de su hogar así que solo entonces pagará Aparentemente está hecho sin embargo todavía queremos verte aquí y si logras venir a nuestra tienda queremos hablar Com y verte personalmente siempre es un placer poder recibir nuestro establecimiento y ahora es un dispositivo que está de nuevo Funcional y listo para Nuestro cliente y gracias por ver hasta aquí espero que hayas disfrutado el video no olvides darle me gusta y Suscríbete, comparte y comenta abajo si tienes alguna pregunta, tenemos videos nuevos todos los días y todos los días Semanas muchas gracias y hasta la próxima y si desea reparar su teléfono inteligente a un precio asequible te pones en contacto con el centro de reparación de Sidney CBD que también brinda servicios de reparación a clientes fuera de Australia o Sidney y simplemente envíenos un mensaje para que podamos organizar el envío de su dispositivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video